¡Vente por aquí! Sí, ok. Vente aquí, ven. Aca de que se acerque un poquito. Te puedes acercar un poquito, veis, se te va a acercar. No puedo acercar, no puedo acercar. Sí, ¿cómo que no te puedes acercar? Sí, sí te puedo acercar. Acércate un poquito para nuestros amigos de El Salvador. ¡Qué guapa está! Muchas gracias. ¿Y qué es lo que te pega un novio a ti? ¿Qué? No, ya. ¿Qué te pega un novio? ¿A mi novio para qué? Hombre, ¿por qué no se puede estar este cuerpo así sin novio? ¿Te digo un nombre? A ver si te pega. Da igual, ¿por qué? Fran Rivera. ¿Ya empezamos? ¿Te suena o no te suena? No. Oye, dinos que hay rumores de que estáis juntos, si os veis, si sois buenos amigos solos, dinos algo, ¿no, India? ¿Eso se lo canta a él? ¿Eh? ¿Se lo canta a él? ¿Se lo canta a ti? Sentirlo, India. Déjala puerta a murdered noch. ¿Ya lo perdiente esto por lo menos la relación? ¿Ya lo perdiente esto por lo menos la relación? Gracias.